Hoy las primaveras de mi alma me recorren libremente Siento en este instante tu ilusión que me besa en la frente Hay esta inquietud que me recorre y que te busca entre la gente Quiero regalarte hoy mis sueños porque sé que voy a verte Hay esa voz que me recorre declarándose urgente Viene el amor uniendo así lo que tú dices que no entiendes No lo niegues porque ya todo se vuelve incoherente Que es tu magia y la mía lo que habita este presente Y es tu voz que vibra en mí y es mi fe que sigue aquí Porque siempre pienso en ti cariño, pienso en ti Hay esta ilusión que me desvive cada día por tenerte Besa la distancia para ver si para ti es suficiente Quiero regalarte la poesía que me brota y que te envuelve Letras que se esconden y se apadan y de repente se enciende Vuelve que se pierde este instante lo que sigue Que no lo quieres Que este amor que dejo en tus manos es para que me ame siempre No lo niegues porque ya todo se vuelve incoherente Que es tu magia y es tu magia y la mía lo que habita este presente Y es tu voz que vibra en mí y es mi fe que sigue aquí Porque siempre pienso en ti cariño, pienso en ti